Daniel Di Producciones presenta Mano a mano con Monserrat Una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos Conduce Alfredo Monserrat Locución comercial María del Carmen Ramírez Muy buenas noches y hemos vuelto después de una semanita Bueno, hoy vamos a tener programa número 18 ¿18 qué es? ¿La sangre? Bueno, hoy no va a correr sangre Hoy vamos a tener una charla mano a mano con una mujer que ha transitado la radio, la televisión durante muchos años Las calles Una gran periodista La señora Lía Salgado Lía, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Alfredo? Bien ¿Tantas veces en otros programas? En otros programas y pensar que vos me hiciste una nota a mí Mirá vos Sí, a vos No, muchos en mis... Amigos tuyos también Amigos también Así que, bueno, y ahora me tocó acá estar ¿Para que me sopapéis? No, no, vos, vos Yo no te puedo sopapiar El primer periodista La primer periodista que entrevistamos en los 18 programas Pero bueno, después te van a tocar de todo De periodistas que son muy competitivos Te puede llegar a tocar Pero yo no soy periodista, no compito para nada No, bueno, pero viste que a veces el entrevistado quiere ganarle al conductor Bueno, dejamos que ganes Que ganes, que no jode, que ganes Que no moleste más ¿Dónde naciste, Lía? La Plata En el hospital Ah, sí, no me acuerdo Bueno, bueno, mi mamá me dijo un lindo hospitalera Y bueno, nací Así como nacen todos los chicos Pero parece que me sacaron con forceps Entonces mi mamá se desmayó Conclusión que como el cuento de Gila, yo nací, no había nadie ¿Viste que Gila tiene un cuento que dice yo nací, no había nadie en mi familia? Bueno, yo nací, no había nadie Y después me habían dejado la cabeza medio deformada Entonces mi papá me tapaba para que no me vieran Hasta que me volví una nena preciosa, encantadora Como sos ahora Como sos y ahora un poquito más grande Pero con los rulitos, todas esas características ¿Y cómo estaba compuesta tu familia, Lía? Y éramos poquitos Bueno, la familia, no La familia, digamos, el grupo familiar Mamá, papá Mamá, papá, hija Hermano de papá Dos hijos con su esposa Mi abuela Mi abuela por el lado materno Un hermano también Con otros hijos Y después lo más maravilloso de todo esto Es que mi papá tenía Su madre más once tíos Y eran todos catalanes Y bueno, los once estaban casados Y mi abuela era viuda Y otras también eran viudas Y entonces nos reuníamos todas las semanas O una vez al mes en la casa de las tías solteras Y los tíos solteros de los doce Bueno, los doce vivieron casi hasta los cien cada uno Ah, mirá Bueno, entonces Sí, sí, sí Obligación que te decían los doce Era leerás hasta la muerte Y leerás Tocarás el piano hasta la muerte Y tocarás el piano De modo tal Que uno de mis tíos Era el decano de ingeniería Uno de mis tíos abuelos Otra de mis tías abuelas Era la presidenta de la Fundación Verdi Otra de mis primas Tías y no tías abuelas Cantaba en el Colón Otro tío también mío Era director de la orquesta De coro de ingeniería Y bueno, en realidad eran todos músicos Y la mayoría ingenieros, abogados Así que había fiestas de 60 personas Bueno, por ejemplo Una tía es Marta Mercader Que falleció Ah, claro Bueno, Marta Gran escritora Claro, gran escritora Periodista también, ¿no? Periodista, todo Escritora, la maravillosa No sabés cuando vino un año nuevo Porque claro, Marta vivía en Buenos Aires Y vino un año nuevo Pasarla con nosotros En la casa de Estela Que es la que cantaba en el Colón Entonces estábamos todos reunidos Éramos 60, como siempre Y entonces vino Marta Y estábamos todos encima de Marta Como locos Y después cuando yo una Navidad La hice en mi casa No sé si la conociste La casa de Belgrano No Invité a toda mi familia Vino el marido de mi primo Prima Que es uno de los de virus Ah Conclusión Porque claro, ¿viste? Está todo mezclado Claro La plata Virus es la plata Sí, sí Entonces lo encerraron en el garage Mi hijo Mi hijo Todos Mis sobrinos Eran mil Y le hicieron tocar una batería Que tendría Santiago Que era de lata pura Y los vecinos felices Sí, sí, felices Y Julio se quedó Julio Moura Y Julio se quedó Bueno, hasta el final Se estaba chocho Julio Y los vecinos Ni sabemos Ni nos soportó Bueno, vamos a hacer un brindis Bueno, dale Bienvenida Hablé mucho, che No, tenés que hablar mucho Vamos a brindar con el productor Daniel Yo te cuento Daniel consiguió estas copas negras Porque así él puede servirse varias veces Me encanta A mí me puede servir otra vez Porque se me está acabando Me encantan estas copas negras Después me tenés que decir Dónde las compraste Porque las quiero regalar a mí Son para una noche de esas Ay, me duele tanto la columna Que si me dicen El mínimo esfuerzo Le digo, no, nene Vos arrear bolsa Al puerto Lía, ¿cómo aparece el periodismo? ¿Cómo llegás al mundo del periodismo? No pensé que iba a llegar nunca Ahora, creo que a mí me crió la televisión Y yo veía Telenoche Entonces Y Blackie Perdía de fascinación por Blackie Pinkie Pero te digo, chica, chica Telenoche, blanco y negro Esa Mi papá había conseguido un Admiral portátil Rara, era Y entonces Pero no tenían control remoto Yo era el control remoto Y me veía todas las cosas Cuando venía del cole Y veía Telenoche Que me fascinaba ¿Con Mónica y César? Ay, sí, estaba No, no ¿Qué no? Con Andrés Percival Andrés, Andrés Soy de la época de Don Saurio Y después encima estaba enamorada De Andrés Percival Claro Había muchas enamoradas Sí Una desgracia Pero bueno, fuimos buenos amigos Sí, es un gran tipo Sí, de la Quintadera Muchísimo Yo hice yo No andaba bien No andaba bien, te digo Sí Sí, de Santa Fe y callado Pero no cerca Cerca Sí, sí, a una cuadra Pero no es en el mismo lugar del instituto Bueno, y veía eso Y veía Blackie Y me encantaba Blackie Blackie me encantaba Me encantaba Y bueno, también Pinkie Me gustaba Pero ni pensaba Entonces yo tenía que estudiar Derecho Porque mi papá era abogado Y yo se suponía que fuera abogada Entonces terminé el colegio Siempre con buenas notas Todo eso Y empecé la universidad Y llegué a Derecho y dije No, yo no me banco Esta aula con este tipo dando discurso Y todos sentados ahí Y vio a un amigo mío que era el peor El peor No pude haber vivido uno peor Me dice Vamos al periodismo a ver qué tal es Bueno, vamos, le digo yo Fuimos Llegué Dije Esta es mi vocación No me fui nunca más Llegué, me senté Esta es mi vocación Tenía unos profesores Impresionantes Era la mejor intelectualidad De la Argentina En ese momento En los intelectuales más grosos de Argentina Bueno, los mataron en ese momento Porque era la época de las Tres A Que Silvio Frondizi Uno de ellos Olivera Jiménez Yo era ayudante de cátedra de Sablo Eran los intelectuales más grosos de la Argentina Así que así me educaron Estos muchachos Así empecé Y por suerte empecé ¿Sabés qué? Yo rescato mucho esto De haber tenido una familia Que cuando por ejemplo Me mandaron 120 tomos de Julia Bern Y me dijeron Lilita, te lo mandamos para que lo leas Qué bueno En papel biblia Metetelo en otro lado Mirá que me voy a leer 120 tomos de Julia Bern Y así era todo Pero yo leía a lo bestia Porque en mi casa era así Y entonces la formación Me ayudó mucho para la carrera Hoy vos viste que Entrevistas jóvenes Ah, no sé eso No sé Pero por qué Cómo no sabés No, porque nos informan Y ahora está más fácil No, cuando yo nací No está Claro No había pasado Claro Ellos piensan que Bueno, ya de Alfonsín Saben casi nada Y de pronto de Menem No van a saber tampoco Nada De poco de Menem No van a saber nada Y por supuesto no Ellos piensan Que la Revolución de Mayo Son señores con paraguas Que vieron una foto Claro Y el otro día me decía El Ciro Argumedo Que les pregunta Ella es diputada Con Pino Y entonces les pregunta ¿Dónde nació San Martín? Y todos se quedan pensando ¿Dónde nació? Y no saben decirle Claro Si no saben ¿Dónde nació San Martín? Bueno Bueno, pero en la escuela Creo En las escuelas Tampoco creo que Se habla demasiado Eso me dijo Lo dicen como al pasar Eso me dijo Sí, sí Elía ¿Sos la primer mujer Que hizo talk show En la Argentina? Sí Muy discutida Y muy copiada Sí, sí Muy copiada Muy discutida Muy afanada Es más El que hoy es vicepresidente De TV Azteca Se llevó un Un cassette mío A México Y armó todo con eso ¿Y cómo ¿Cómo llega Este tipo de programas? ¿Con quién te lo ofrece? Bueno Yo ya había hecho Estaba haciendo En esa época El noticiero La mañana en Canal 7 Había hecho el noticiero De Tilín, Tilín, Tilín No, no Está bien Yo eso lo sé Que vos eras Sos una periodista Claro Pero ¿Cómo llegás a hacer Sin vueltas Y otros programas? Me llama Montero Para hacer Estaba en América Montero Yo estaba en Canal 7 Haciendo el noticiero Carlos Montero Carlos Montero Sí Porque yo tenía Una enorme admiración Ya había hecho Un noticiero con Romay A quien le tenía pánico Y la verdad Que después me demostró Todo lo contrario Y había hecho Dos programas Con Romay Pero estaba muy durita Todavía Y estaba haciendo Un noticiero En Canal 7 Que tampoco Hasta me lograba Soltar Y cuando me encuentro Con Montero Me dice ¿Vos podrías hacer un móvil? Ah no Yo el móvil no hago más Yo lo estoy conduciendo Le dije Así que Lo que estuve viendo Fueron talk shows Y me gustó mucho Y bueno Nos enganchamos los dos Y él me dijo ¿Pero vos te parece en Argentina? Y por qué no? Le digo yo ¿Qué pasa con Argentina? Sí, no Yo voy a pensarlo Porque a mí no me parece Para Argentina Porque qué sé yo A mí me gusta Y a los dos días Me llamó Y me dijo Lo hacemos Ay mamita ¿Era sin vueltas? ¡Qué cuchuchuchuchu que tú me di! Era sin vueltas Claro Claro Que fue un éxito Era sin vueltas Y el curuchuchuchu Que me di Qué jabonar Estaba tan nerviosa Que Montero me decía antes Mira Lía Después de todo Es un programa de televisión Si no pasa nada Lo levantamos No Es que yo no quiero Claro ¿Y cómo hacés para manejarlo? Escuchame Claro Era difícil Era fácil porque después eran fáciles las que vinieron porque ya viene la copia claro, bueno, pero el rating no se igualó no, yo creo que hay gente que es más que está más preparada para hacer algunas cosas y que te salen a mí me preocupa la gente, entonces como me preocupa me involucro y al involucrarme hay más feedback ¿qué cosas te enojan? la injusticia, me vivo enojada ¿un sueño inalcanzable? ay, no sé que mi nene me dé tanta pelota como cuando era chico ¿qué edad tiene tu nene ya? 28 no, no te va a dar pelota por eso me presentaste inalcanzable inalcanzable ¿la culpa es siempre del otro? no, yo soy más culposa que no necesito andar agarrando trato de identificar la culpa del otro pero sí en general cuando uno pierde algo la culpa es del otro la primera impresión la primera impresión que puede durar varios años es la culpa es del otro después uno piensa o a veces no y dice bueno y sí después de mucho tiempo de que te tiraron todos los cascotazos que había por el camino pensás ¿quién es Lía Salgado? no sé llevo 20 años de terapia casi 30 ¿será mi mamá? que se llama Lía Grilly de Salgado es tu nombre verdadero ¿no Lía? y sí y Salgado no, no puede ser bueno, el Salgado sí pero Lía por ahí no, no era más corto para cuando empezaste o no claro, a mí me dijeron siempre Lilita pero ahora hubiera tenido una gran competencia competencia sí porque la otra habla más que yo y este no sé no sé y sí, Lía Salgado pero sé quién soy qué sé yo no sé yo en este momento de mi vida soy una persona que es muy preocupada por mis afectos me preocupa mi hijo mi mamá me ocupa quiero estar más con ellos de lo que ellos quieren estar conmigo por mí estaría todo el tiempo hola que quedaste cinco minutos ¿cómo te va? ¿qué estás haciendo? ¿y ahora dónde vas a pestañear? ¿y ahora? y después sí me me caliento mucho con la política me me apasiona la política no sirvo para la política me acostaría en la primera de cambio pero me interesa mucho me gusta el arte el teatro me gustan las conversaciones inteligentes me gusta escuchar a gente que sabe claro pero yo no sé quién soy porque también por ahí soy una mamerta por ahí soy muy infantil o ingenua y todavía por ahí por el otro lado tengo un carácter de miércoles insoportable grito histérica que me arrepiento los cinco minutos pero lo hago y ya cuando me arrepiento no puedo retroceder porque ya lo que hice lo hice lo he hecho he hecho está ay viejo es impancable ser de escorpio cuando hacías esos programas donde la gente contaba sus problemas te enganchabas muchísimo yo no hago como vos que vos preguntás sin mirar yo todavía no pero está muy bien porque lo tenés bien organizado sí la parte no es vamos de una pregunta a la otra claro te cargabas quedabas cargada con mucho al final los últimos años me acuerdo que llegaba acá y le decía Santi voy a meditar un rato para descansar y me dormía dos horas de siesta porque claro hacía sin vacaciones todo y era muy cargado y encima yo tenía que estar era productora general tenía que estar fijándome que los casos fueran reales que hicieran 20 estudios que no me trataran de pasar y todos me decían yo no te voy a pasar pero no podías confiar en nadie honestamente no se podía confiar en nadie y de cualquier modo habrán podido sobre mí alguna vez y alguna vez habrán podido pero bueno no se notó no porque el programa siguió funcionando decime Moria Casano o Laura Bozzo ni la una ni la otra ¿por qué? no me gusta ninguna son muy brutas Moria sabemos que en Laura Bozzo es una mujer que hizo un programa o lo sigue haciendo parecido al que hacías vos después pero le pega a la gente yo a veces lo engancho por ahí y le pega a un tipo copió primero la parte mía de Charlos porque ella empezó después y después ¿ella es mexicana? ella es peruana pero lo que pasa es que como tuvo el problema con Montesinos ella no puede entrar a Estados Unidos tiene prohibida por corrupción la entrada en Estados Unidos y tuvo un juicio por corrupción en Perú por eso no puede trabajar en Perú tiene que trabajar en México y yo me peleé con esto en el programa de real que real quería ir a México y esto es maravilloso ¿no? porque me dicen ¿qué? vos lo leíste todo y yo no los quise hacer quedar mal porque yo les tendría que haber dicho a ellos y ustedes ¿no? que la entrevistaron claro la tuvieron una hora entrevistándola y no sabían cuál era el pasado de Laura Bozzo increíble qué poco periodístico a mí me llamó mucho la atención que un día había un matrimonio discutiendo una pareja y la mina se levanta y le dio una cachetada al tipo y dijo te vas del estudio bueno pero en realidad esos son los programas que propician eso yo no les permití pegarse nunca no te digo que en los cortes se mataban por ahí se les tiraba uno al otro pero no había personal de seguridad yo los gritaba como la maestra de Gazaya y bueno evitaba que dijera malas palabras y se pegaran ¿te importa el que dirán? sí 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 tanto como para condicionarme todo no pero bastante sí creo que un poco a todos nos importa y yo diría que sí si no no viviríamos en una sociedad a todos nos importa es fulero hay gente que se banca a cualquiera y que dirán y no les importa nada yo no tengo la piel tan gruesa a mí me entran balas todavía esperemos que no sí esperemos que no del significado de las balas de las de Nisman decime en tantos años de trayectoria ¿alguna anécdota divertida o no? que te acuerdes ahora tantas la primera que se te ocurra no una que es terrible la verdad que me acuerdo de esa es terrible a ver que otra me puedo acordar un poco más divertida porque pasaron tantas cosas ¿podés contar las dos? ah bueno una divertida y graciosa me mandaron cuando estaba en el noticiero de buenas noches buenos días me mandaron a cubrir llegaban todos los presidentes llegaba el vicepresidente de Estados Unidos y estaba Felipe el presidente de España dice que todas las minas estábamos calientes con él estaba Menem que las minas no estábamos calientes con él pero nos daba bola entonces ahí me mandé yo ¿qué me mandó sobre el vicepresidente de Estados Unidos? ¿qué hizo el FBI? block a la pared así pegada a la pared y caí de arriba a la pared porque tiene un FBI después me tiré sobre Menem lo agarré del cuello y lo di vuelta y me dijo cuando me iba a matar me dio y me reconoció y me dijo ay Lía y aceptó la entrevista y lo más glorioso fue que me tiré sobre Felipe y le dije a Felipe le hice la primer pregunta y me dijo si aceptaba hacer una entrevista pero contigo guapa ¿quién se puede ligar? y después de eso estaba re agrandada ah y también le decidí una entrevista a Serrat que me dijo guapa no a cualquiera a Serrat le dice guapa así que bueno algunas de las millones de anécdotas que tengo pero millones pasa que no me las puedo acordar todas ya cumpliste esta es tan buena con chapa y todo Felipe el vicepresidente de Estados Unidos Serrat eh que tampoco es una porquería y sigue sin traerme el champán tu amigo la primera vez te dejó un buen recuerdo o un sabor amargo un sabor amargo ya está sí ya está si te encontré frente a frente con el diablo ¿qué secreto no quisiera que debele de vos? no te lo voy a decir no bueno si a mí me lo podés decir vos estamos solos no no estamos solos si no quiere contarle algo al diablo te lo voy a decir a vos no sé si algo muy importante sí sí yo sé un secreto pero no se lo tiene claro no te lo voy a decir ¿en qué te faltan cinco para el peso? en muchísimas en muchísimas cosas en muchísimas cosas me faltan cinco para el peso por ejemplo en tomar empuje algunas veces me faltan cinco para el peso en organizarme soy desorganizado soy no desorganizada no soy desordenada que no es lo mismo y en la paciencia o sea para controlar la ansiedad que no es un problema de este medio ¿por qué no estás en televisión hoy? no tengo ni idea hubo muchos amagues que volvías que no volvías no sé no tengo ni idea ni idea porque proyectos se han llevado se han hablado inclusive hace un año que estamos con uno que va de larga y ni sé ¿qué estás haciendo en la actualidad? ¿un programa de radio? la radio de la UAY Conexión Abierta hermosa esa radio hermosa y seguro que en abril empezamos con la tele también así que ahí mismo ahí mismo sí sí los estudios están en otro lado son muy grandes ya están grabando cosas y haremos un programa y bueno por ahora estoy los viernes a las 12 del mediodía www.conexiónabierta.com.ar y después estoy estaré los en marzo abril los lunes a las 9 de la noche creo ¿y el programa que es un magazine? el programa es así como el tuyo o el tuyo es como el mío todavía no sé no, no seguramente no sé porque viniste tanto al mío que estoy sospechando de vos este una entrevista ¿quieres champán? dice si querés champán y estoy pediéndote champán yo no sé cómo decírselo el corte ahora en el corte ah en el corte ah bueno está bien ¿alguna vez sentiste que caminabas sobre una cuerda floja? muchísimas veces muchas ¿no? muchísimas veces ¿sabés lo que sentí mucho? no sé si te pasa a vos es muy raro de explicar ¿vos viste la película La insoportable levedad del ser? sí, claro eso es lo que sentí mucho siempre la insoportable levedad del ser inclusive en la época que yo estudié cuando antes de recibirme este que fue el golpe y ahí me quería ir del país pero me daba tanto miedo irme porque temía por la insoportable levedad del ser que pudiera sentir en el exilio ¿no? ¿la gente puede cambiar para bien o para mal? más para mal que para bien con los años me parece digamos bueno ha cambiado el paradigma de la sociedad yo que sé cuando antes eran buenos yo los conocía sí antes me parecía que todos éramos más buenos cuando éramos adolescentes éramos jóvenes seguimos siendo jóvenes tampoco la paga estaremos bastante bien mantenidos estamos en edad estamos bien de acá caminamos solos a veces nos agarramos un poquito de algo pero caminamos caminamos comemos todo eso lo hacemos solos y todos los demás todos solos todavía pero uno se pone más egoísta con los años porque bueno cuidás más las cosas que tenés ¿no? hay gente que nace sabiendo ¿eh? ¿ah sí? sí hay gente que nace sabiendo porque tiene una depende de la casa eso yo soy hija única me educaron medio marmota porque un hijo único no escucha si los padres no dicen malas palabras no escuchás hay cosas que no escuchás ¿cómo está compuesta tu familia? ¿hoy tu hijo? hoy mi hijo Santiago mi mamá después bueno también la familia del padre de mi hijo que actúa como propia así que bueno y después todos mis primos que están en distintas partes y que bueno nos mantenemos unidos por Facebook y si yo voy a La Plata los veo que son tíos primos y bueno siempre tenemos ganas de vernos ¿no? tus años felices ¿pasaron o están por venir? no hasta ahora pasaron no sé si están por venir van a venir seguramente no no sé ¿cómo estás el día hoy de salud? bastante bien se te ve muy bien pasé de todo te pregunto esto porque lo has comentado y se ha hablado mucho sí pero te veo muy bien no pero a mí me han operado de todo toda la vida así que esta última etapa estoy mejor de salud puedo caminar muchísimo mejor hago más actividad física pero yo por ejemplo tengo dos momentos en la vida de años que recuerdo muy felices mis 10 años fueron los mejores años el mejor año de mi infancia y después cuando lo tuve a mi hijo y hasta que tuvo 10 12 13 años que bueno por supuesto se puso como todo adolescente rebeldón rebeldón y bueno también tenía una pareja entonces entraba a la iglesia y decía ¿y ahora qué hago? si no tengo nada que pedir solo tengo que agradecer y últimamente voy a la iglesia y les digo dale y no me dan ni pelota ¿lo hacen pareja hoy? no y el otro día me llamó un señor y me asusté y cerré el teléfono pero es que el señor a lo mejor te quería cobrar una cuenta no era para salir para salir lo tenía todo junado todo me dio no sé me dio como un cosa porque después que te pegan de la columna nada vuelve a ser igual hasta que te rehabilitase porque no te podés caminar de la misma manera yo duermo en un colchón durísimo que el otro día vino Santi a casa y se quedó a dormir en mi colchón ahí con mi cama colchón con cama pero el señor no sabía todo eso ni lo sabe pero deja que la vida te sorprenda señor ay no sé me asusté tanto cerré el teléfono y se tri bueno ¿puede volver a llamar si está escuchando? si no quedé en llamar yo ah bueno hay que llamar por lo menos por curiosidad por curiosidad por curiosidad si si porque me estoy en la retranca y después que se entere todo lo que venía detrás ah que le cuento la operación el primer día no no que se vaya dando cuenta con el tiempo no porque si no me la cago la vida si te siento no sabía que me operaron para qué me habrán operado bueno la última preguntita la primera media hora ¿de qué sos virgen? y de muchos autores estás a tiempo si claro por supuesto de muchos autores quisiera leer algo de John Apdyke que no he leído de una autora actual y después debo ser virgen de muchas otras cosas claro si si manejar un avión por ejemplo me encantaría claro hay cosas o de lo que pasa que a veces a veces cuando yo hago esta pregunta los entrevistados piensan mal pero no algunos no es tu caso no 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 es mi caso porque tampoco me queda ya viste pero ¿por qué voy a pensar mal de los además a tus invitados ¿qué se les va a poder pensar mal? también todos ya ninguno yo los escuché que no me vengan a besar a mí bueno vamos a vamos a la pausa vamos a vender algo vamos a escuchar un temita musical vamos a servirle la copa de champán a la señora Díaz Salgado y volvemos enseguida en un día de estos en que suelo pensar hoy va a ser el día menos pensado nos hemos cruzado es decir ido a mirar a los ojitos azules y es que ahora van a tu lado desde el momento en el que te conocí resumiendo con prisas tiempo de silencio te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas con mil rosas para mí porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí escapando una noche de un bostezo de sol me pediste que te diera un beso con lo baratos que sale mi amor que te cuesta callarme como de esos pasaron seis meses y me dijiste adiós un placer coincidir en esta vida ahí me quedé ahí me quedé en una mano el corazón y la otra excusa es que ni tú entendías por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas con mil rosas para mí porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí y es que empiezo a pensar que el amor de la vida es tan solo el primero y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas con mil rosas para mí porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí bobina de núcleo de ferrita yodo condensador variable de radiofrecuencia cables parrantes no necesitamos nada de eso para estar a vos radio sónica a todo el mundo solo con un clic radio sónica conectados las 24 horas a través de la web si querés publicitar tu obra de teatro recital o evento en mano a mano con Montserrat contactanos al 4774 3400 1555 5569 9662 o por mail danieldproducciones arroba yemay.com esta noche amiga mía el alcohol nos ha embriagado que me importa que se rían y nos llamen los mareados la número uno un estilo incomparable de gran trayectoria internacional María Garay tengo miedo de perderte tango show y algo más contrataciones 054 116 50 35 326 María Garay ardiente y pasional temblando de ansiedad quiero en tus brazos morir amor mío mi ser ayúdo en mar amici mi hay restaurante cocina regional y de autor italiano defensa 1072 primer piso frente a plaza dorrego santelmo santelmo reservas 4362 5562 4361 2929 www.amichimiei.com.ar chef sebastián sebastián rivas proya amichimiei restaurante en palermo en palermo hollywood excels servicios inmobiliarios 4774 3400 4774 3400 excels creamos valor gloria olivero el mejor servicio fotográfico fotos profesionales para eventos, fiestas, books y teatro servicios de maquillaje, fotolibros y páginas web is little town blues gloria olivero 1540 62 2898 www.fotogloriaolivero.com.ar en san telmo viteli bar pizzeria italiana cafetería bar defensa 1060 4307 5154 viteli bar estamos compartiendo la noche mano a mano con alfredo mincerrat en radio sonica el tema musical que escuchamos rosas la oreja de van Gogh son los intérpretes le mandamos un gran saludo al doctor Furman que hoy hablé con él nos escucha siempre y nos manda muchos saludos si quiere venir al programa lo vamos a invitar en la operación técnica Facundo Franco nuestra amiga Fernanda Rodríguez colabora, saca foto, toma champán, todo, todo, ella es la mano derecha la tuerta Rodríguez la tuerta Rodríguez porque hoy está con un ojito tapado es una mujer golpeada, pobre pobre el hijo no creo que el hijo ella es de tener varios novios muchos hombres varios hombres algunos de ellos se han chocado y siempre te pasa que una te pega y en la producción general nuestro gran productor Daniel Did siempre con la copa negra ese es el hombre que se amaca parado va para atrás sí, sí, sí y porque ya bueno, volvemos ¿cómo está pasando Lía la noche? muy bien, muy bien muy bien Alfredo Montserrat este ¿cuánto tiempo sos capaz de guardar un secreto? muchísimo sí, muchísimo muchísimo y por supuesto me maquino con el secreto voy, vengo, odio si es un secreto que no puedo decir y quiero decirme da más odio y voy, vengo y planeo venganzas y cosas que como viste como Felipe el Mafalda después no llevo a cabo jamás claro, a mí lo que pasa que cuando yo te cuento mi experiencia yo cuando me cuentan algo que no hay que contar me matás y no lo cuento pero después me olvido no lo cuento pero mientras lo recuerdo me doy manija me doy manija y después me olvido y claro yo depende si me produce rencor como el tango no me olvido pero si no después me olvido también sí y después por ahí he deschavado a alguien porque me agarran no, no porque vos sabés que de mentira verdad es más fácil sacar las cosas hay gente que ¿y si no sabes mentir? claro, yo no sé mentir hay que saber mentir no, yo tengo que pensar para mentir claro, entonces es más fácil no mentir porque si no por ahí no, pero a veces tengo que mentir sí, a veces mentir entonces tengo que pensar y obvia, ¿qué digo? y entonces tengo que elaborar me quedo media hora pensando esta, esta ¿cuál es una mejor opción? esta, la otra y bueno, de a poco voy aprendiendo ¿alguna vez sentiste deseo de matar a alguien? sí, claro millones de veces pero es imposible que lo haga no están no están todo está dentro de nuestro mirá, ahí tengo otra anécdota en el año 74 cuando empiezan las Teresa yo militaba en política y hacía política universitaria estaba en la FURN que era una agrupación peronista y bueno cuando empiezan las Teresa empieza a desaparecer gente y matar gente yo decía el día que lo encuentra López Rega lo corto en tiras finitas con una gilet cubriendo noticias estaba López Rega internado era más fácil ahí ¿cómo? yo no sé cómo seguí parados López Rega y yo al lado el tipo no podía hablar porque tenía todo estaba en coma yo la verdad que no atiné ni a correrle el pelo de la cara me quedé dura parada al lado y no atiné me hizo una amiga y por qué que a ella la torturaron me hizo una amiga y por qué no le dijiste por la oreja HDP y todo lo que le tenías que decir y no, no, no no atiné ni siquiera hacerle ¿viste? pegarle un sopapo no, nada por lo menos descargarla estaba esperando que me encontrara alguien para irme ¿cómo salió lo de Julia Robert? ¿qué te comparaban? y porque la verdad no soy más bonita que ella sí, soy mucho más linda la verdad que me lo han dicho en un montón de lados y entonces me lo preguntaron y estúpidamente dije que sí porque no hay que decir esas cosas porque después nadie te toma en serio no, pero vos te han tomado en serio sí, no, no me tomaron en serio el otro día lo veía a María Ana Fabián y que se reía todavía de eso ¿sí? sí, sí, sí porque se quedan con una extraña persona tan inteligente ¿no? como ella se quedan con la historia chiquitita que les causó gracia porque ellos hacían programas de esas cosas claro hay que ver que han hecho programas de eso muchos años claro sí, sí los programas de eso bueno y eso pasó en Estados Unidos en Londres en un montón de lados ¿cuál fue tu mejor portazo? no sé no me acuerdo no te acordás debo haber dado unos cuantos pero no me acuerdo no te acordás no si fueras un hombre ¿cómo serías? ¿cómo te imaginás? ¿alguna vez te imaginás? Cacho de Buenos Aires no sé cómo sería ni idea porque los hombres pobres tienen tanto trabajo también ¿no? uno es práctico tener un hombre al lado lo mandás a laburar lo mejor que te puede pasar pero no sé cómo sería es muy raro porque ellos nosotros las mujeres también pensamos muchísimo en sexo y miramos muchísimo a los tipos nos gustan pero sobre todo cuando tenés la edad de la hormona ¿viste? loca ahí arriba claro pero los hombres no pueden parar es lo mismo cualquier cosa ¿pero vos sabés que a veces uno mira por mirar por costumbre? claro mirás sin ver claro pasa una mujer y es como que mirás y no sabes que miraste sí por ahí nos pasa todo a veces pasa que ella la acostumbra esa cosa no sé qué es ser hombre no tengo ni idea pero ni idea le pregunto cosas a mi hijo a ver qué le pasa a él qué es ser hombre qué se siente no, no tengo ni idea ni idea ¿alguna vez sentiste una atracción fatal por alguien? sí un montón por cerrar no, por un montón qué sé yo cerrar me puede durar un minuto qué sé yo pero no es que llegue a ser algo siento la atracción fatal y no me doy cuenta y por ahí pasa y yo lo miro fijamente sin estar al tanto que estoy haciendo eso y el tipo se da cuenta y yo creo que no pero se da cuenta eso lo más claro yo lo miro fijamente sí sentí un montón de atracciones fatales en el mundo artístico y en el mundo periodístico hay muchos hijos de y sí sí, sí, sí puede ser de buena madre de lo que estamos pensando sí, sí se puede decir sí, sí, sí hay muchos hijos de puta sí, se puede decir hay muchos sí hay muchos que yo la competencia más desleal la tengo con las mujeres que se acuestan con los tipos para que les den laburo esa es mi competencia más desleal esas me han hecho echar de programas y demás y tipos por ejemplo como ¿por qué no nombrar? lo llamas de Madariaga que digamos puedo hacer más nombres también todos los que quieras te van a encantar no, no hay uno que no puedo hacer porque la conozco a la hija y me da pena por ella pero me echó de un programa y me quiso contratar para otra cosa y yo le dije que no que había venido para lo que había venido y entonces quería hacer locución en ese momento y entonces le dije entonces vos sos una grandota al pedo y yo le dije bueno te agradezco el consejo me fui por supuesto que me quedé sin laburo después ya más de Madariaga me llamó para hacer un programa y cuando íbamos me invitó a cenar le dije que no el programa siguiente ya no estaba y después este el director de noticias de Radio del Plata me que Fai Morto me invitó a cenar y yo le dije que no y la próxima vez tampoco estaba y después ya no Radio Rivada me fue fantástico con Romay me fue bien con Montero me fue bárbaro con Coqui con Yankelevich con toda esa gente trabajé muy bien muy bien después no me acuerdo otros 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 muchos pero el de Llama fue me lo acuerdo porque fue muy feo claro no y si vos estás dando nombre y aprecio es un tipo muy importante que me ve y me saluda bueno debe ni acordar que me echó pero vive ese señor vive ese señor y sigue teniendo poder si sigue haciendo cosas no en radio como hacía antes lo que pasa que su hija fue productora mía y bueno me da pena está bien no hace falta pero por ejemplo que me tiraban los perros cacho me tiraba los perros cacho Fontana ay que esfuerzo que hacía yo me gustaba tanto estaba tan bien era tan buen mozo pero estaba casado yo decía me voy a ir en gran par con este tipo me voy a meter yo era soltero pero me metieron un quilombo grande y era bastante más grande que yo chica vos viste que era un muñequito se vestía perfecto tenía una facha era muy prolijo una facha impresionante y que mal que mal terminó vos sabés que yo trabajé con Cacho cuando estaba en el casino Victoria le hicieron un no sé si un homenaje lo invitaron y fueron otros artistas hicimos varias cosas acá notas y este y estaba muy mal estaba muy triste con todo lo que le había pasado ahora está bien me dijeron ahora está mejor no si si me dijeron que si que ahora está mejor igual lo veo y no me saluda porque él se quedó muy mal de toda esa época se quedó con las ganas no no pobre no no pienso que se quedó muy mal con lo de la la mina esta que le hizo todos esos problemas no que no me acuerdo como se llamaba eh Tiraboski la Tiraboski Marcela Tiraboski así es bueno has tenido muchas pasiones sos una mujer muy atractiva soy divina muy llamativa si si en su momento era terrible te digo que era terrible y entonces habrás tenido muchísimas propuestas de eso ay era terrible era terrible 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 iba a hacer una nota y era terrible me acuerdo que siempre me decía este ay en Villarroel me decía Sergio no Sergio hijo Villarroel me decía vos te acordás como tiraba me tiraban claro los políticos me tiraban los galgos era una cosa impresionante y bueno que se yo había que hacerse el idiota y seguir te arrepentís de no haberle dicho a alguno que si no 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 me arrepiento para nada no 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 me arrepiento va uno que podría haber dicho que si que era banquero ahí estuve larda hoy no estarías acá y a otro que podría haber dicho si que si que si si no que hubiera sido el ex marido de una que yo conozco que es terrible ella dije ay me asusté por eso bueno esos dos no más no más hasta ahora has vivido como has querido o como has podido algunas veces como he querido y la mayoría como he podido como pensás pagar tus cuentas pendientes no las deudas no las deudas las de la FIP las me descuentan todos los días todos los meses las de la vida que son más difícil y yo no sé si la puede pagar una vez no las puede pagar y no sé si va a poder pagarlas trato todo lo posible hago esfuerzos ordeno dados por pagar las cuentas pendientes con la gente que siento que tenga las cuentas pendientes y que me importan ahora también me quisiera cobrar los que las tienen conmigo claro es un ida y vuelta claro pero viste no están dispuestos a pagar no quieren pagar bueno entonces sigamos así claro alguna vez pensaste que llevabas una vida horrible si muchas veces si muchas veces cuando por ahí no hay solución hay cosas que estoy muy el ser hijo único tiene esa característica te deja como con el pensamiento propio muy adentro de tu cabeza andando como un un este un ventilador solo con aspas que gira y gira y vos con tu pensamiento propio tipo Birdman que no la vi pero me han contado que es así y bueno eso ahí te sentís con una vida terrible porque tenés pensamientos este que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y tenés insomnios que tenés esos pensamientos también que se repiten que se les dice de una manera que ahora no me acuerdo y bueno ahí he pensado que tenía una vida en esos momentos que me puede pasar de tener a todos nos pasa no una vez varias veces me puede pasar si te pido una foto de la infancia ¿cuál te viene a la memoria? ay me vienen muchas pero quisiera que me viniera no me viene una que es trágica pobre cuando tenía dos años tres años me operaron de los intestinos y no sabían si tenía cáncer o qué entonces fue una sangría entonces me llevan para recuperarme a Córdoba y me suben arriba de un burrito vos vienes la cara desgraciada que tengo arriba del burrito tres años los pelos todos caían la cara hecha moco porque me habían operado todo el cuerpo así y arriba del burrito y risa imposible me vine veo esa foto y digo ay Dios mío qué tragedia era terrible la foto y después momentos de mi infancia muy divertidos que yo mi papá compré un lanche y yo me fui con sombrero y me dice me haces favor Vilita de sacarte el sombrero que se te va a volar con la lancha y de esas historias me divertía mucho con mi padre jugábamos muchísimo muchísimo el era viste era una infulgencia pobre las heridas de amor se curan con otro amor ay no sé pero la verdad que cuando uno está en ardorosa situación del otro no te acordás es como cuando alguien viste engaña cosa que yo nunca he hecho nunca ni con el pensamiento quizás vagamente me encanta tu sinceridad pero viste que cuando vos engañás te importa en pomo claro solo que importa que se has engañado no yo soy muy hábil para entrevistar a la persona ahora cuando te engañan a vos es un dolor se viene el mundo abajo es una cosa que no aguantás ¿qué cosas preferís no saber? que me engañan que te engañan por ejemplo ¿te han engañado Lía? sí un montón de veces siempre haciéndose los idiotas pero uno se aviva ¿y cómo reaccionás? a veces me enojo otra vez hago lo mismo y no sigamos me tomo revanchas las heridas de amor ¿se curan con otro amor? si eso me pregunta si no tengo la más pálida idea no sé pienso que cuando uno se enamora de vuelta empieza todo otra vez pero si te enamoras me parece que cada vez es más difícil enamorarse si no y viste cuando tenías veintipico te enamorabas de cuarenta a la vez y después de treinta bueno pero eso era amor te enamorabas o era no que sé pero viste a esa edad era lindo volás por las calles tampoco sé qué es el amor y el amor es es mirar a los ojos de alguien y verle el alma cuando haces el amor por ejemplo es hacer el amor mirar a los ojos de alguien y verle el alma y mirarse y comunicarse a través de los ojos yo creo que ahí es donde uno siente realmente el amor y después desear que este momento nunca se acabe o sea quisiera que este momento fuera eternamente así entonces bueno ahí estás enamorado también ¿quiénes no tienen perdón de Dios? los torturadores los asesinos los corruptos los hipócritas los ladrones hay muchos los violadores de niños los que venden y trafican con las mujeres y los niños los que venden y trafican armas los que venden y trafican drogas los que usan a la humanidad para enriquecerse los que usan al ser humano como una cosa esos no tienen perdón de Dios y solo deseo ponerlos contra la cordillera y que alguien vaya a tirar porque a mí no me da el carácter ¿tres razones por lo que vale la pena vivir con vos? tengo sentido del humor esto es importante claro bueno no me puedo hacer soy medio vaga así que no puedo decir mucho de que cocinó bien y todo eso no, no, ¿por qué no? no, no, porque si no lo hago me andás mintiendo tengo una habilidad para conseguir un buen delivery me gusta charlar tengo un buen diálogo me gusta soy compañera del otro y después bueno cuando estoy viendo la columna una potra sí, es un tema que a mí me gusta quiero aclarar porque viste que hay gente que se hace desinteresada no es un tema que me interesa soy una gran trabajadora no cualquiera no, claro sos una gran remadora sí, sí, no trabajadora porque el ritmo sería mover estos son los brazos y yo trabajadora en todos los sentidos cuando te mirás al espejo ¿cómo te ves? siempre me veo como una gorda que tiene que adelgazar urgente y otras veces no me veo y otras veces me veo divina y otras veces no paro de mirarme al espejo y otras veces paso de largo para no verme eso nos pasa a todos que un día te mirás al espejo te ves barba otro día te ves horrible soy igual que todo soy igual que todo serás un artista pero sos igual que todo soy de manual ¿qué te dice la voz de la experiencia? cuidado ¿cómo estamos de tiempo? ¿tres minutos? ¿tres minutos? pero se nos fue el tiempo pero que soy tan agradable Alfredo si no me hago tomo dos ya está ¿en el medio periodístico existe el casting sábana? sí antes hablaste terrible muchísimo el casting sábana en el medio periodístico existe muchísimo todos los medios y yo te diría de mujeres que tienen cargos muy altos que hacen cosas con especialistas en casting sábana y otras no grandes periodistas que yo Moica Gutiérrez Magdalena gente que Cecilia la verdad pero aquella gente que yo quiero conozco y Silvia Martínez y las conozco y son capaces de decirte como Cecilia mirá me quisieron usar para y yo no te voy a permitir que me usen para que te pongan en peligro vos tu trabajo y eso se lo voy a agradecer siempre como Cecilia Laratro en eso no hay mucha gente una gran periodista una gran periodista y Mónica también y la otra Mónica también y también este bueno Magdalena obviamente ¿no? bueno grandes periodistas ¿hay algo de lo que te arrepentís? ay son tantas las cosas si empiezo ahora tengo que agarrar la A del diccionario hay algunas cosas muchas muchas bienvenido bienvenido quiere decir que no ha vivido no 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 hay cosas que no debería haber hecho alguien me tendría que haber dicho pensantes de hablar todavía me lo dicen y no lo entiendo bueno tenemos que ir pero te hago la última pregunta vamos 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 porque aceptaste la invitación porque sos mi amigo y porque te he invitado miles de veces y siempre viniste y porque quería que me entrevistaras vos ¿te sentiste cómoda? no pero me caes muy simpático gracias Lía otra vez felicidades buen año buen programa el que nos ha empezado buen principio chau nos vemos la semana que viene Daniel Migloranza estará charlando con nosotros vamos a hacer un mano a mano con Dani y este bueno que tengan una buena semana pórtense bien y si no avisen chau hasta la semana que viene gracias